voto castigo se hará sentir petrismo en comicios regionales crónica de una debacle anunciada 15 meses después de asumir el poder presidencial es claro que la izquierda no podrá reflejarse en el mapa político territorial la oposición apunta a ser la ganadora análisis dentro de una semana los colombianos deben asistir a las urnas para definir el nuevo mapa de poder político departamental y municipal cada voto para gobernador alcalde diputado concejal y edil resulta determinante para establecer que tanto el escenario dejado por los comicios presidenciales y parlamentarios del año pasado podrá reflejarse a nivel regional y local o si por el contrario desde esas esferas se plantea la necesidad de buscar un nuevo rumbo gubernamental e ideológico partiendo de la base de que los comicios para escoger a los ejecutivos y legislativos a nivel territorial suelen ser en colombia una especie de termómetro de la gestión presidencial y del gobierno nacional en general lo que la mayoría de las encuestas evidencia sobre los candidatos más opcionados el próximo domingo 29 de octubre es que la administración petro y la izquierda sufrirán una debacle fuerte en las urnas de hecho los sondeos que miden las referencias electorales señalan que en el caso de bogotá cali medellín las tres principales alcaldías capitales del país no habrá continuismo alguno de los gobiernos de claudia lópez por jiván rozpine o daniel quintero todos ellos claramente izquierda o centro izquierda y que estuvieron en la campaña de petro en 2022 aunque hoy la mandataria capitalina es una de las más fuertes críticas del jefe de estado dado que los gobiernos nacional y distrital han tenido mucho corto circuito se recuerda que cuando se empezaron a consolidar los resultados de la segunda vuelta de los comicios presidenciales la noche del 19 de junio del año pasado lópez trino al fin ganamos felicitaciones al nuevo presidente de colombia gustavo petro y a la nueva vicepresidente de todas y todos los colombianos francia márquez empezamos a escribir con toda ilusión una nueva página en la historia de colombia carlos fernando galán alejandro eder y federico gutiérrez quienes van a la cabeza de las encuestas en bogotá cali medellín respectivamente pertenecen a sectores partidos y movimientos de centro y centro derecha y sobre todo están ubicados claramente en una orilla política distinta a la de los mandatarios salientes cuyas gestiones han sido no sólo muy accidentadas sino que sus niveles de popularidad y de calificación de gestión son muy bajos en bucaramanga donde 2019 ganó el independiente juan carlos cárdenas ahora va en punta a quien fuera su rival en aquella ocasión el pastor y ex concejal jaime andrés beltrán avalado por la u y un partido cristiano auto denominado el bukele mumanguez la base de su campaña se dirige a una propuesta fuerte en materia de seguridad uno de los blancos débiles de la administración saliente más sintomático termina siendo en el caso del atlántico en donde todo indica que alejandro char volverá a ser el alcalde de barranquilla y eduardo verano de la rosa el gobernador un año atrás luego el triunfo el petrismo en las presidenciales y de que el pacto histórico fuera la bancada más votada al senado y conquistar a 25 escaños en la cámara la coalición de centro izquierda se propuso adueñarse de ambos cargos en los comicios de 2023 y para ello trazaron toda una estrategia para desprestigiar a la casa chef y empoderar al diputado nicolás petro hijo del jefe de estado sin embargo el plan falló no sólo por el escándalo en el que terminó inmerso el ex embajador armando benetti sino también el ahora ex diputado petro que fue imputado por la fiscalía y puso bajo la lupa la financiación de la campaña del presidente en toda la costa caribe castigo político el muy probable mal desempeño la izquierda en los comicios del próximo domingo tiene varias explicaciones la primera como ya se dijo en la alta impopularidad y la muy baja calificación de gestión del gobierno petro en lo político económico social institucional de seguridad empleo subsidios control de inflación salud precios de combustibles agenda legislativa y otros asuntos de alto impacto en el día a día de la población de hecho la intención inicial del pacto histórico en torno a plantear para octubre de 2023 alianzas multipartidistas que avalarán un buen número de candidaturas a gobernaciones y alcaldías en varios departamentos y municipios se empezó a frustrar desde comienzos de 2023 de un lado porque comenzó a subir la forma más sostenida la desaprobación gubernamental y de otro porque la negativa de la casa de nariño a concertar las principales reformas oficialistas llevó a rompimiento de la coalición parlamentaria petrista en marzo saliendo de la misma conservadores y la u en tanto hubo un alejamiento sustancial del liberalismo a esto debe sumarse que ni el presidente ni el pacto aceptaron en escoger un jefe de campaña para estos comicios lo que facilitó la dispersión de los candidatos de izquierda en múltiples personerías de vieja y nueva data en esa coalición así las cosas siendo las elecciones de mitaca un referendo indirecto sobre el nivel de aprobación o esa aprobación de la casa de nariño lo que se vislumbra es que la centro izquierda fracasará en su intención de reflejar en las regiones el potencial político que evidenció el año pasado en las presidenciales y parlamentarias este un hecho político que tiene múltiples implicaciones ya que deja descubierto no sólo que hay una creciente branca ciudadana que descalifica lo hecho por el gobierno en estos casi 15 meses sino que muchos colombianos asistirán en ocho días a las urnas para evitar que esa deficiente labor se traslade o contagia a gobernaciones y alcaldías la principal prueba de esa desconexión petro ciudadanía es que cada vez que la casa de nariño ha querido movilizar bases populares para ejercer presión al congreso con el fin de que apruebe las controvertidas reformas a la salud pensional y laboral la cantidad de personas que salen a las calles han sido inferior a lo esperado incluso han tenido más convocatoria a las marchas de la oposición en distintas zonas del país incluyendo aquellas en donde petro tuvo una alta votación en la primera y la segunda vuelta de las presidenciales el año pasado cortocircuitos uno de los aspectos más sintomáticos de esa prevención en departamentos y municipios es lo que ocurre con la seguridad urbana y rural mientras que el ministerio de defensa y el propio presidente sostienen que han venido cediendo los picos de delitos de alto impacto masacres homicidios hurtos narcotráfico y otros los gobernadores y alcaldes sostienen todo lo contrario la situación llegó a tal punto que el ministerio del interior calificó de politizar las alertas de los mandatarios territoriales sobre el clima de violencia que ha marcado la campaña electoral en segundo término resulta evidente que ni petro ni sus ministros han logrado entablar una relación medianamente potable con los gobernadores y alcaldes por el contrario lo que ha primado son los cortocircuitos y los rifirrafes sobre todo comandatarios territoriales de corrientes políticas ajenas a la centro izquierda en algunos casos incluso se realizan los llamados diálogos regionales de gobierno escucha y los gobernadores y alcaldes no son invitados o se les niega el uso de la palabra como se ve la posibilidad de que los partidos de centro y centro derecha ganen los comicios del próximo domingo no es una casualidad por el contrario es un escenario político consecuencia de la propia impopularidad e inefectividad del gobierno petro así como de una cadena de hierros en su gestión que no sólo preocupan a quienes no votaron por él fue el pacto en 2022 sino sobre todo aquellos sectores que un año atrás los respaldaron y hoy y hoy están entre decepcionados y arrepentidos